Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un vídeo hoy de relajación, no nada de esoterismos ni de cosas mágiques, sino de cómo nosotros podemos salir de situaciones estresantes, como los que pueden significar un fenómeno atmosférico como el que tenemos y que nos pueden llevar en muchas ocasiones a cometer errores que si estuviésemos relajados no tendríamos. Sería bueno pasar de una situación como esta a una como esta, en la que todo fluye de manera armoniosa y para llegar a ello, bueno, pues vamos a imaginaros, imaginaros todos que un amanecer en el que las cosas van cambiando, todo nos va saliendo bien, pero como os digo, esto no tiene nada de magia, y es solo practicar y relajarse, ¿no? Bueno, pues, primero de todo tendríamos que tirarnos en el suelo, a poder ser sobre una alfombra, sobre una esterilla, en contacto con el suelo, con ropa floja, en chándal o en ropa que no nos aprete, y sin cruzar los brazos ni las piernas, las palmas de la mano en contacto con el suelo, los talones en contacto con el suelo, la nuca en contacto con el suelo, y empezaríamos a respirar profundamente, poco a poco, cogiendo aire, manteniéndolo, y exhalando, de forma que sintiésemos que el aire nos eleva el diafragma cuando respiramos, y nos lo relaja cuando soltamos el aire. Como os digo, todo ello, poco a poco, y sin estresarnos. A medida que vamos respirando, vemos como los músculos del cuerpo se van soltando, y como nuestro cuerpo pesa más, y parece que está pegado al suelo, y no tenemos ni ganas de separarlo, ni posibilidad de separarlo, ni fuerza para separarlo, estamos en casi una simbiosis con la esterilla que está sobre el suelo. Seguimos respirando, cogemos aire, cada vez que cogemos aire nos cargamos de más energía, y al soltarlo expulsamos todo lo malo, todo lo negativo, y nuestra mente está en blanco. No pensamos en nada, no hay ningún pensamiento negativo que nos turbe, no hay nada que nos resulte lesivo, no hay nada que nos dañe, y cada vez tenemos el cuerpo más relajado, más suelto. Ahora, imaginaros que estáis tumbados en la playa o en la montaña o en un lugar que os resulte muy agradable, que os viene de paz y de tranquilidad. Si estáis en la playa, sentís la arena caliente bajo nuestro cuerpo, y podéis percibir el sonido de los soles del mar, que os está tranquilizando. Los que elegís la montaña, pues, sentiréis la hierba bajo vuestro cuerpo, y como la, bueno, el aire de la montaña mece, bueno, pues, el rame de los árboles, o la propia hierba que está bajo vosotros. Esa situación os da mayor relajación, seguimos respirando, y cada vez estamos más y más relajados. Cada inspiración se hace más profunda, mantenemos el aire en el cuerpo durante unos cuatro o cinco segundos, y expulsamos relajadamente, casi de forma mecánica, sin pensar en ello. Nuestra mente sigue en vacío. Somos capaces de percibir el calor del sol sobre nuestra cuerpo, no en nuestro cuerpo. Estamos, aunque traemos ropa, imaginaros que estamos desnudos y que el sol acaricia cada uno de los poros de nuestro cuerpo. Nos sentimos cada vez más y más relajados. Ahora, a lo lejos, veis una especie de bola cálida, de colores vivos, y a medida que se ve aproximando a vosotros, sin ningún tipo de temor, vais viendo que tiene un color vistoso que os guste, cada uno el que más os guste, puede ser blanca, dorada, morada, verde, rosa, pero que a medida que se acerca a vosotros, cada vez es más y más visible, y os da mayor tranquilidad, y os da calor, sensación de bienestar. Estáis visionando vuestro cuerpo con los ojos cerrados y veis que vuestros pies se van introduciendo en la bola, en la esfera, y de los tobillos hacia las plantas, esa pequeña parte de vuestro cuerpo siente un calor especial porque está dentro de la esfera, vais introduciéndoos cada vez más y más, la esfera os va introduciendo en ella, y ya estáis con las pantorrillas, con las rodillas, y la parte que está dentro de vuestro cuerpo de la esfera está en un mayor nivel de relajación, con más calor, y con gran sensación de relajación y de paz. Ya tenéis medio cuerpo dentro de la esfera y vuestras piernas están más relajadas, están como flotando en un fluido cálido y relajante. Ya estáis hasta el abdomen metidos, el tórax, y ahora notáis que sólo vuestra cabeza está fuera de la esfera y que el resto del cuerpo está mucho más relajado que la cabeza. Ya estáis dentro y parece que flotáis como estuviesis dentro del útero de vuestra madre, estáis flotando, estáis en una sensación armoniosa, de relajación, nada alrededor os produce sensaciones desagradables. Seguís inspirando y inspirando y como flotando en una atmósfera caida y agradable. poco a poco vais saliendo de la esfera, la esfera se va alejando y van saliendo primero vuestros pies, las pantorrillas, las rodillas, la cintura, pero aunque la esfera se va, la sensación de tranquilidad, de calor y de sosiego sigue en todo el cuerpo. Sólo tenemos la cabeza dentro de la esfera y la vemos que se aleja. cuando la tenemos cerca vemos los colores vistosos que nos gustaban y la vemos alejarse dejándonos en una sensación de paz y tranquilidad muy superior y mucho mayor a la que teníamos hace diez minutos. seguimos tumbados en la arena de la playa en la hierba de la montaña y no tenemos ningún tipo de sensaciones negativas de estrés nuestro cuerpo está totalmente relajado seguimos con los ojos cerrados y la mente en blanco solo escuchamos la música tranquila y la voz que nos dice lo que tenemos que ir haciendo pero que también nos relaja seguimos respirando seguimos respirando para ir volviendo a la conciencia no vamos a levantarnos bruscamente sino que vamos a empezar a mover los dedos de los pies notar la diferencia que hay cuando los tensamos y los soltamos haciendo movimientos giratorios de los pies a partir de los tobillos y paramos y notamos la diferencia que hay entre los pies tensos los tobillos tensos y los tobillos relajados tensamos los gemelos y los soltamos los cuádrices los nocteos y los tumorales y los soltamos apretamos y soltamos y somos capaces de notar la diferencia de la tensión y la relajación de nuestro cuerpo lo mismo con los dedos de la mano los empezamos a mover poco a poco movemos las manos giratoriamente desde las muñecas apretamos y cerramos los puños y notamos la diferencia de tensión y relajación apretamos los músculos del abdomen y los relajamos los del tórax y los relajamos los dorsales y nos relajamos y percibimos la diferencia entre la situación de estrés y de relax tensamos el cuello los hombros apretamos la mandíbula y nos relajamos y notamos y notamos la diferencia entre las dos situaciones apretamos los ojos y frucimos el ceño y lo soltamos y ahora tensamos todo el cuerpo durante cuatro segundos uno dos tres cuatro y nos relajamos vemos la diferencia la gran diferencia que hay entre la tensión y la relajación y no olvidamos la esfera no olvidamos la playa no olvidamos la montaña y no olvidamos que nosotros somos los capaces los únicos capaces los únicos que somos autosuficientes para poder relajarnos y que en cualquier momento seremos capaces de eliminar el estrés o a las personas que nos generen estrés abrimos los ojos sentimos el cuerpo y nos vamos levantando poco a poco doblamos las rodillas incorporamos el tórax nos apoyamos en los codos nos sentamos en el suelo y cuando queráis os levantamos bueno este pequeño ejercicio de relajación lo hice y lo suelo hacer bueno lo hacía más antes con alumnos de cursos de de módulos de recursos humanos de capacidades y habilidades directivas y emocionales pero también lo suelo hacer con alumnos de bachillerato o de la ESO que bueno que en algunas ocasiones son capaces de relajarse en otras no tanto pero bueno la idea y lo principal es eso que nosotros seamos capaces de poder relajarnos y poder diferenciar las situaciones que nos generen estrés y aquellas otras situaciones que nosotros somos capaces de sugestionarnos para poder escapar como siempre agradeciendo vuestra presencia espero que os haya servido hasta ahí queráis muchas gracias 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 por ver el video.